El primero ya lo hemos mencionado, la presunción de inocencia en confrontación con el encarcelamiento preventivo a título de excepción. Formulación del principio, el rigor innecesario para quien sólo es sospechado como autor de un delito o como partícipe en él, siempre fue ilegítimo. Esto es lo que declama precisamente el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que antes citábamos y que renueva casi a la letra el texto de nuestra Constitución Nacional, artículo 18. Ello posibilitó la formulación del primer principio regulador, aquel que privilegiaba la libertad del imputado durante el procedimiento penal hasta la condena y tornaba, y es bueno que tomen nota de esto, excepcional al encarcelamiento preventivo ya desde aquella regla, desde el siglo XVIII, fin del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Así lo reconocen textualmente casi todas las leyes procesales penales de Argentina, más allá de que se pueda demostrar empíricamente la vigencia de una situación real contraria a esta regla. De tal manera, el derecho procesal penal estipula que durante el procedimiento de persecución penal la libertad de la regla y el encarcelamiento una excepción, permitida sólo en caso de necesidad absoluta para asegurar la realización del mismo procedimiento penal. Este, a su vez, único medio de realizar o mecanismo de realización del derecho penal. Cualquier falta de semejanza entre la realidad y esta regla debe serle reprochada al Estado y a sus órganos de persecución y justicia penales. Como, por definición de la ley procesal penal, no resulta posible jurídicamente perseguir a un ausente, a consecuencia de su imposibilidad de defenderse de la imputación, las leyes procesales argentinas no conocen el procedimiento contumencial en materia penal, la primera excepción está justificada precisamente por lo que se denomina peligro de fuga. Esto es, por la necesidad de la presencia del sospechoso en su propio enjuiciamiento. Efectivamente, a diferencia del litigio judicial de derecho privado, nosotros en materia penal no concebimos que el procedimiento de persecución penal quede a merced del enjuiciado, a merced de la voluntad del enjuiciado. Y por ello, necesitamos a veces privar de la libertad cuando determinamos por ciertos criterios fácticos que él no desea someterse al procedimiento o resulta probable que lo impida con su ausencia. Todavía mayor es la necesidad de la presencia real del condenado para cumplir efectivamente la pena privativa de libertad. Que tampoco puede depender de la voluntad del condenado a quien la pena le viene impuesta precisamente sin atención a su voluntad. Razón de ser de la permisión, tanto de la privación de libertad durante el procedimiento penal, que según se espera, concluirá con una sentencia a cumplir esta clase de pena, la prisión y al encarcelamiento como modo de ejecución. La relativa inidoneidad de la fórmula acerca del peligro de fuga para brindar seguridad jurídica, en tanto se trata de una cláusula muy abierta, y esto hay que reconocerlo, como abiertos son también sus criterios más conocidos, nada le quita el hecho de que no confiamos en el sometimiento voluntario de las personas a la pena y al proceso penal que le antecede. Recuérdese además que la rebeldía del imputado, o incluso su fuga sin violencia de un establecimiento carcelario o del lugar en el cual se haya detenido, no representan comportamientos antijurídicos, ni son punibles en principio. El procedimiento judicial representa también un proceso de conocimiento para sus protagonistas, principalmente para quienes van a decidir, es decir, un mecanismo para conocer la realidad lo más clara y ciertamente posible. Nadie puede ignorar que, eventualmente, el sospechoso o por su ruego cualquier otra persona pueden proceder a destruir o alterar diversos rastros que en el mundo quedan sobre la imputación que se le dirige, destrucción o alteración que casi siempre no es punible, se trata del encubrimiento propio, según un argumento más que evidente, razón por el cual ni una palabra le voy a dedicar. Por ello, el peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, en tanto se refiere a otro de los fines irrenunciables del procedimiento penal de hoy, que puede inhibir al imputado ocasionalmente, justifica la intervención preventiva de su derecho a la libertad. También aquí nos topamos con una cláusula abierta en su significado, que sólo puede describir la sospecha del peligro muy genéricamente por la multiplicidad de acciones u omisiones que, según los casos particulares, pueden fundar esa sospecha. El legislador debería atender más y atiende en alguna ocasión a los límites materiales y temporales de la autorización fundada en este peligro, con el objetivo de reducir su empleo excesivo como justificación de la privación de libertad procesal. El peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad funda también la privación de libertad de otras personas, incluso distintas del imputado, según ya hemos visto en cierta manera. La próxima pregunta es, ¿quién puede autorizar estas medidas de coerción? Y acá hay que repetir una frase que en el derecho penal se ha hecho carne. La ley es la única fuente de las medidas de coerción y como nosotros los juristas hablamos encriptadamente, creyendo que hablamos latín, decimos nula coaxio sin la ley previa. Del carácter excepcional de toda medida de coerción y, por tanto, del encarcelamiento preventivo, se deriva además la necesidad de que la utilización de la fuerza pública en la que él y ella residen provenga de una autorización legal. El aforismo latino no sólo se parece en su formulación textual a nul un crimen del derecho penal, sino que por ello mismo funciona de manera similar a él con la gran diferencia de que no se trata ni de prohibir ni demandar, como ocurre con el principio nul un crimen, sino de autorizar, esto es, de la creación de una facultad para el caso de la creación de una facultad estatal o de los funcionarios del Estado, en otras palabras, de una competencia pública. Si la libertad del imputado del ciudadano, la ausencia de aplicación de la fuerza pública a modo de limitación de derechos concedidos, es la regla que no necesita ser afirmada legislativamente, sino que constituye la posición normal del imputado que soporta una imputación penal y del ciudadano involucrado de alguna manera en una persecución penal, pues entonces cualquier medida de coerción aplicada debe estar fundada en una autorización legal específica y por lo tanto la regla funciona a la manera de una cláusula de cerramiento. Gracias. 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 Gracias.